Hola, ¿cómo están? Qué rico nuevamente estar en este espacio con ustedes y tener el privilegio de que a la luz de la escritura podamos sacar enseñanzas, estas píldoras que tanto deben desafiar nuestra vida y llevarnos de una manera especial a aplicaciones prácticas. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué son desilusiones de Dios? Quizás fueron falsas expectativas que tú y yo nos generamos y que realmente nunca Dios se comprometió o que estamos pidiendo cosas por fuera de su voluntad. Así que yo quisiera que pudiéramos hoy pensar a la luz de esa porción de la escritura cuántas veces la respuesta que tú estás esperando de Dios no es la que tú recibes, sino que por el contrario Dios nos responde de otra manera totalmente diferente y en eso necesitamos ubicarnos cuando Dios nos dice yo le estoy pidiendo que Dios me quite una enfermedad y Dios me dice abraza su cruz, píbala. Cuando yo le estoy pidiendo Dios que me pague una deuda donde quizás me metí sin consultarle y Dios no me la va a evadir sino que me va a llevar a pagarla y aprender de ese error. ¿Cuántas veces nosotros lo que necesitamos más que un milagro es un aprendizaje? Y Dios necesita darnos no, darnos espera, no es el tiempo, todavía no. O a veces necesita definitivamente guardar silencio para que tú y yo podamos aprender de esto. Así que quisiera que pudiéramos ubicarnos en Génesis 16. Todos conocemos la historia de Agar, la sierva de Abraham y de Sara. Y ella fue en su momento aquella provisión de la cual Sara echó la mano para ayudarle en la promesa de Dios, de que ellos iban a ser padres. Hice la escritura que le dijo a Abraham que fuese y se llegara a ella con la finalidad de que tuvieran un hijo, ya que ella era muy vieja para lo que Dios había prometido. Y esta mujer pasa la noche con su jefe, con su señor, y Sara, su mujer, obviamente, en medio de esto empezó a ser dura con ella, empezó a tratarla mal. Y aquí quiero ser muy clara porque era real lo que Sara hacía con Agar. Nosotros a veces creemos que Dios no es consciente de lo que estamos viviendo, pero la realidad es que él sí conoce lo que estamos viviendo, pero también conoce lo que necesitamos aprender y padecer en lo que estamos viviendo. Así que dice el pasaje en el versículo 6, capítulo 16 de Génesis, y respondiendo a Abraham a Sarai, respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y harás a los un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. No sé cuántas veces tú tienes una situación difícil en la que estás padeciendo. La Biblia dice que había aflicción en la vida de Agar. Y el Señor no le quita la aflicción. El Señor le dice, vaya y póngase su misa delante de ella. Porque va a haber bendición, va a haber multiplicación, darás un hijo. Y el Señor le promete cosas, pero nunca le habla de que le va a quitar esa aflicción, ese problemita. Agar, al tomar el control de su situación, huyó. Y al encontrarse con Dios, encontró una instrucción clara, devuélvase. Y aparte de que le dice devuélvase, le dice ponte su misa. Así que tú y yo aquí necesitamos entender que Dios siempre no tiene que ceder a lo que tú y yo le estamos pidiendo. No tiene que quitarnos la aflicción, no tiene que sanarme de la enfermedad, no tiene que pagarme la deuda. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Y si tú y yo decidimos vivir bajo la voluntad de Dios, si tú y yo decidimos creerle a Dios, le creemos para las promesas, pero también le creemos para los procesos que desarrolla en tu vida y en mi vida. Así que es necesario que podamos entender y podamos desafiar nuestro corazón. A que deje de ser un corazón caprichoso e interesado y aprenda a ser un corazón dispuesto y enseñable. Dejemos de ver la añadidura como ese eje central de nuestra vida espiritual y empecemos a trabajar más, a aferrarnos más, a soñar más con el crecimiento, el proceso y sobre todo el agradar a Dios más que el servirnos de Dios. Agar lo hizo, volvió y sin duda alguna Jehová cumplió. Y yo te invito a que tú puedas sobreponerte a tus caprichos, a tu interés, a tu deseo y le digas al Señor, Señor, estoy dispuesta a la voluntad que tengas para mí, a las instrucciones que tengas para mí. Y si se trata de volver, de permanecer, de redireccionarme y no será fácil para mí, fortaléceme, pero que no me halles haciendo mi voluntad. Qué bendición que puedas hoy, como dice esta canción. Señor, lo único que quiero es hacer tu voluntad y que cuando tú vengas, nos halles haciendo. Eso habla de un corazón que ha aprendido a que Él gobierne y realmente sea el Señor de nuestras vidas. Gracias por permitirme una vez más poder plasmar enseñanzas en tu corazón y que el Espíritu de Dios pueda quitar cualquier interés que tengas en la relación que estás teniendo con Dios y pueda empezar a colocar realmente la conversión que Él necesita que tú y yo desarrollemos.